Les mando a todos los tehuacaneros un cariño, un abrazo, muchísimas felicidades este 2015, esta Navidad, pásenla en familia, pásenla con mucha salud, pero sobre todo que el 2016 llegue lleno de éxitos, de salud, de trabajo, pero sobre todo de mucha solidaridad entre nosotros y seguir trabajando de la mano, eso es lo más importante, Tehuacán, muchísimas gracias a Tehuacán, a toda la Sierra Negra, un beso cariñoso. Tehuacán, a toda la Sierra Negra, un beso cariñoso.